Dolor Un día más observo los sinhaceres que acompañan mi rutina. Cansado de excusarme ante el espejo, me evito. Soslayo la obligación personal antepuesta a una vida despotrillada. Centro mis energías en utopías más propias de un demente. Castigo mi espíritu con sollozante mano firme y aplico déspota la condena y el dolor sobre mi ser. Respiro hondo y... siento que aún siento. Es innegable el dolor que me habita adentro. Roto. No. Abandonado. ¿Por quién? Por mí. Qué fácil es retrasar ese momento de la vida que conlleva al cruce y al conflicto entre tu mente y tu cuerpo. Fácil es llorarle una vez perdida la oportunidad. Hipócrita. Busco la excusa más tenue detrás de toda solución razonable. Y aún así, sabiendo la mentira, la defiendo como si a otro fuera importarle la verdad. Dolor. Óptimo. Perfecto. Paso.